Bonjour camarada, desde Neuquén, Patagonia, Argentina, les mandamos un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras y hermanos franceses y francesas que están dando una batalla enorme con los chalecos amarillos en las calles de toda Francia. Nuestro apoyo incondicional, libertad a los presos políticos, basta de represión y todo nuestro apoyo desde Argentina. Saludos a los compañeros y compañeras de los chalecos amarillos. Muchas gracias. La clase obrera es una y sin frontera.